Gilbert Jerry Méndez mató a su padre, hermano, y después dijo en una llamada telefónica con su madre que quería suicidarse por las acciones que había cometido, según una declaración jurada. El suceso ocurrió alrededor de las 5.22 de la tarde del 30 de octubre, cuando un hombre informó a los oficiales de policía de Laredo, en Texas, que había ocurrido un tiroteo dentro de una casa. Los oficiales acudieron a la misma y hallaron en la sala de estar a Samuel Méndez Sr., de 62 años, muerto con una aparente herida de bala en la cabeza, y a Samuel Méndez Jr., de 37, herido en el patio trasero.